Las seccionales de Dajamón y Montecristi de la Asociación Dominicana de Profesores decidieron paralizar las actividades del año escolar 2017-2018. Nosotros hemos tomado esta decisión unificada en consenso para lograr lo que es un llamado al Ministro de Educación que por favor se pronuncie ante esta situación de la suspensión de los docentes. Nosotros hemos dado un plazo hasta el día 5 para que los y las maestras una vez más se pueda lograr la reposición en su nómina y a la vez puedan tener el beneficio de su sueldo adquirido por derecho legal. Este martes no acudieron al curso de verano de capacitación para profesores ni al lanzamiento del acondicionamiento de los planteles escolares. La paralización de todas las actividades concernientes al inicio del año escolar entre esas incluyen, hoy se iniciaba, estaba pautado, la jornada del nivel inicial es decir, la capacitación, los talleres y las maestras del nivel inicial. En tanto que la directora de la Regional 13, Josefa Reyes, dijo que se trabaja para solucionar el problema. Se debe a la auditoría que aplicaron, parece que no la aplicaron, no hicieron los cruces. Tú sabes que a los maestros se viven moviendo de una escuela a otra. Entonces cuando la nómina trae que está en una escuela y no está en esa escuela y aparece en otra, el deber de los analistas cruzar la nómina para ver dónde está ubicado ese maestro y si en realidad está ahí. Y parece que le decían que no estaba aquí, pero aparecía en otro centro, pero no cruzaron la nómina para poder confirmar que el maestro está trabajando. En Montecristi, Beli Molina.